Hola, ¿qué tal? Soy Virginia de Oramística Málaga y bueno, creo que en el programa de hoy queda más que evidente de qué vamos a tratar, ¿vale? Ya que estamos a vísperas del famoso 31 de octubre, famoso día de Halloween, con lo cual en honor a este día me pongo mi sombrero y muchas personas van a decir, oye, ¿esta mujer no le da apuro, no le da pudor? Obviamente no. Bueno, es más, esta festividad que asociamos con disfrazar a los peques y ya con los adolescentes ya no tan peques, pues hoy os invito a que hagáis también lo que queráis hacer, que tengáis la libertad de despertar en un día tan maravilloso ese niño y esa niña que siempre estamos acallando, que siempre queremos dejar dormido o dormida y que salga en su plena libertad de vestirse como le dé realmente la gana, ¿eh? Que no nos importe el qué dirán, el qué pensará el vecino de al lado, el comercio desde enfrente, hoy mi jefe que se ha cruzado por la calle, que no me vea nadie, por Dios, ¿qué va a pensar de mí? Pues a lo mejor lo que piensa es, oye, me encantaría hacerlo, pero me da vergüenza y no lo hago, ¿vale? Muchas veces las mismas personas que se ríen de estas cosas son las mismas personas, irónicamente, que son las que le encantarían hacerlo y yo, sinceramente, a nivel personal, creo que se ríen de sus propios prejuicios, ¿vale? Creo que a veces nos rímos de nuestros propios prejuicios y criticamos y señalamos lo que realmente nos gustaría hacer y no estamos haciendo absolutamente nada malo. De hecho, en un programa más, hoy vengo a desmontar el mito de Halloween o el día de Samhain. ¿Qué es el día de Samhain? Bien, Halloween, creemos, sobre todo en los últimos años y a veces, sobre todo en las señoras y los caballeros, ¿no? Personas más mayores, escucha, hay que ver que cada vez nos estamos trayendo más las festividades o las fiestas de los Estados Unidos, ¿no? De América, las americanadas, como decimos aquí en España, ¿vale? Y no, quiero aclarar una cosa que tiene un nivel significativo. Los antiguos colonos europeos, irónicamente, fueron los que llevaron esta tradición ancestral a los Estados Unidos. Vamos a analizar la raíz de dónde nace y luego vamos a dar nuestra opinión. Pero quiero, de ahí os estoy rompiendo el mito de la leyenda de la americanada del truco o trato, que no es nada actual, que es que, irónicamente, es milenario. Con lo cual, voy a comenzar con esta lanza a favor de nuestra propia cultura ancestral europea, que nace, como siempre, en la cultura vikinga, que deriva a la celta y a la wicana. Que si no habéis visto en mis programas anteriores, porque te estás paseando por primera vez en mi canal, te doy la bienvenida. Te puedes suscribir, ya que la suscripción es completamente gratuita. Y bueno, si retrocedemos solamente en unos programas anteriores, ya hablaba de la cultura wicca, donde quería quitar el estigma de lo que eran las brujas, el aquelarre y esas hogueras que, bueno, consumieron tantas vidas humanas e inocentes. Bueno, pues, ¿dónde nace realmente el día de Halloween? Pues, ¿cómo lo voy a decir? Países nórdicos que poco a poco fueron invadiendo, siempre buscando unas tierras más fértiles de cultivo y echaron unas raíces muy importantes en los países anglosajones, como puede ser Irlanda, Escocia y Inglaterra. Realmente no es Halloween. Halloween es una palabra que sí se ha ido modernizando a través de los siglos, de los siglos. Pero el verdadero nombre, si me lo permitís, si pone el oráculo de las brujas, Samaín, ¿qué es Samaín? Halloween. Es el verdadero nombre, Samaín. Probablemente no sepa pronunciarlo adecuadamente, con lo cual os cuido disculpas a lo que sí sabéis decirlo, pero es lo que hay, es como se hace hacerlo. ¿Qué ocurre el 31 de octubre? Bueno, el 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre, estos tres días eran unos días muy sagrados. Y vamos a ponernos, disculpad, por favor, en el papel o imaginemos que somos ellos, esta cultura que pertenecemos a una aldea, a un poblado concreto, un cover, que vivimos en el bosque, cerquita del río, del agua. Y bueno, pues, nuestra diosa, porque siempre está en el cielo de una forma constante, tanto el día como la noche, y nunca nos abandona. Es la diosa luna, recordar, la triple diosa. ¿Vale? Esta vez sí que me he traído una figura, sería cuando está creciendo, es la juventud, cuando está en luna llena, está en la madurez, esa luna madre, protectora, y cuando está ya en fase menguante, se convierte en la diosa que está en su senectú, que está en su longevidad, que está en su parte anciana, y toca morir para renacer nuevamente. Hay que pensar un poco como ellos, no tenían mucha sabiduría de tipo astronómico, y no podían prevenir, ni podían saber de que la luna no era una diosa, simplemente es el satélite de la Tierra, y obviamente siempre, tanto a la luz del día como la noche, se podía ver. ¿Pero qué ocurre con su dios? El dios era el dios sol. Por coherencia, en estos países, pues no hay tanta luz solar por aquí, por ejemplo, como en España, que estamos, y más en Andalucía, que estamos en el sur, en Málaga, concretamente. Para ellos, sabían de que había meses donde había mucha luz, y otros meses en los que no había oscuridad. Entonces, el sol para ellos era un dios que nacía, hacía su ciclo, ¿vale? Hasta que volvía a morir. ¿Cuándo moría? Cuando llegaba el invierno. Para ellos, que era un calendario lunar, que no era un calendario solar, sí hacían los sabat. ¿Qué son los sabat? Pues son ocho festividades que se hacen en honor al sol. Desde que nace hasta que muere. Cuenta la vida y la historia del sol. ¿Y qué festejamos el 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre? Pues precisamente, la muerte de ese dios sol. Fijaros, si es antigua esta festividad de los difuntos, que pensamos que están asociada al cristianismo, no tiene nada que ver. Porque eso ya se hacía hace 5.000 años. ¿Vale? Estamos en el año 2023. Muy cerquita ahora mismo del 2024, pero para nosotros, en nuestro calendario que es solar, estamos en el año 2023, que parte a través del nacimiento de Jesús. ¿Vale? Por eso es antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, esta festividad, aunque el cristianismo la ha adaptado, porque la ha fusionado, pero la ha fusionado precisamente con la cultura celta. ¿Vale? Porque, oye, hay que adaptar, o había que adaptar en su momento, festividades que creíamos que eran paganas, con la cristiana, pues para que no fuera un cambio muy bruto, y poco a poco, pues hasta llegar al día de hoy, pues sí que creemos que, oye, que el 31 para nosotros no cuenta para nada, irónicamente cuando es el día más sagrado celta, el más mágico, y el de más connotativa espiritual, y luego sí que lo hemos adaptado, el 1, el día de los santos, y el 2, día de los difuntos, a, pues nuestras creencias. Y ahí creo que estoy rompiendo un mito, que es tan respetable como cualquier cosa, porque de todas maneras, seguimos, seguimos, contribuyendo al respeto de nuestros seres amados. ¿Vale? ¿Qué ocurre el 31 de octubre? Para ellos es el fin de año, la muerte de su dios, el rey sol, nuestra maravillosa estrella. ¿Qué ocurría el 31 de octubre? Pues bueno, pues todos los aldeanos, todo el cobre, las personas que pertenecían, tanto hombres como mujeres, intentaban aprovechar el máximo de tiempo. ¿Por qué? Porque había que recoger todos los frutos que todavía estaban por coger. Había que recolectar todo lo que podía. ¿Por qué al día siguiente no se podía? Pues lo voy a explicar. Es un día tan sagrado, porque muere el sol, y empiezan los meses de oscuridad. Para ellos no existía tal cual la primavera, verano, otoño e invierno. Aunque sí se hacían las festividades, es decir, para ellos la primavera es como el nacimiento del sol. El verano era el crecimiento, el otoño era el declive y el invierno significa que ha muerto el sol, con lo cual va a caer unas nevadas, va a hacer muchísimo frío, apenas va a mover la luz solar y mejor quedarse en casa. Así que todo es cultura que tiene que ver con los cambios atmosféricos, pero como casi todas las religiones, creencias y culturas. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que como llega la muerte del rey, de nuestro dios sol, pues obviamente, ¿qué ocurre? Estamos de duelo, estamos de duelo y hay que recoger todas las cositas. Fijaros hasta qué punto de profundidad tiene que cuando empezaba a caer la noche y sabiendo lo importante que era coger los frutos, porque en invierno se quedaban de puertas cerradas hacia adentro y tú subsistías dependiendo de lo que habías recolectado durante todo el año, fuera la casa, la pesca o la agricultura. Pues aun cuando empezara ya a caer la tarde y empezara a caer la sombra en nuestras tierras, en nuestro cultivo, eso ya pertenece a la oscuridad, a ese duelo, no se toca ese fruto. Da igual lo muy bien que haya caído, lo muy bien que se haya reproducido, la planta, el fruto, la cosecha, se queda, se queda ahí porque le pertenece a la muerte, le pertenece a la oscuridad. Para ellos son seis meses de luz, seis meses de oscuridad. Por lo tanto, primavera, verano, luz, otoño, invierno, meses de oscuridad. Imaginar que trasfondo tiene este día. Se dejaban las puertas abiertas y las puertas de par en par y las ventanas también, aunque hubiese frío. Por obviedad, frío tendría que hacer y por obviedad en estos mismos países. Yo me aseguro de que dentro de unos días va a ser muchísimo frío. Eso es seguro. Y ocurre para ello el 31 de octubre y sé que soy muy reiterante con el día, que para mí es muy importante, cae el fino velo que hay casi imperceptible entre el mundo de los vivos, el mundo que llamamos terrenal, y el mundo de los difuntos, de los fallecidos, el mundo espiritual. Cae completamente ese velo, esas puertas se quedan abiertas para que nuestros difuntos puedan entrar libremente a nuestro hogar y no se enjade. Días de protección, días de convivencia entre la parte terrenal y la parte espiritual. Mientras los adultos van cogiendo, corriendo, por así decirlo, esa recolecha, ¿qué hacen los niños, los más jóvenes? Pues, van de puerta en puerta porque a la noche se hará un gran banquete, un doble banquete diría yo, un banquete terrenal porque todos, a nivel como si fuéramos una misma familia, lo vamos a celebrar, pero también hay otro gran altar que se hace entre todo el pueblo. Ese sería el otro banquete que se queda expuesto a la parte espiritual. En la actualidad esto se sigue haciendo muchísimo en la parte de Sudamérica como en México, en la famosa película de Coco que a mí me parece súper bonita y no es un invento la Catrina ni nada de ello. De hecho, un saludo desde México, ¿vale? Para México, perdonad que siempre digo lo mismo, quiero dar tanta información que me auto atropello con mis palabras. Sé que se me ve mucho allí, lo cual doy muchísimas gracias como en otros países de habla hispana. Pero bueno, cuando vi la película Coco pues la verdad es que lloré, lloré muchísimo y oye que muchos adultos habéis llorado con la película Coco y tampoco nos tiene que dar vergüenza porque tengamos sentimientos, tengamos emociones y nos recuerden a personas pues que son importantes y que el tiempo se para, el tiempo no existe porque el amor va dentro del corazoncito, ¿no? y mientras ese amor está vivo para nosotros esta persona van a seguir vivos y vigentes, ¿vale? Entonces, estos niños, ¿qué hacían? Pues iban junto al hechicero o más bien la gran hechicera porque es una cultura más bien de mujeres que iba la señora con la cara pintada recubierta de pieles y otras clases de instrumentales que he visto desde fuera parece que tiene la cara pues obviamente disfrazada y pues a lo mejor se ponían astas de ciervos, pieles, flores, frutos, sobre todo frutos secos, ¿no? Lo que son bellotas, castañas, nueces, visto desde fuera parecía la señora disfrazada. De ahí nace el mito de los disfraces señoras y señores, ¿vale? Entonces, esta señora que era como el gran oráculo pues iba de puerta en puerta con los niños y con las niñas y pedían o preguntaban ¿qué puedes darnos, no? ¿qué puedes darnos como ofrenda para ese banquete espiritual en honor a todos los difuntos y personas que oye que esta noche de una manera muy simbólica seguro que van a estar con nosotros? Fijaros cómo nace el famoso puerta con puerta en esas puertas siempre abiertas que hay que abrirlas del truco o trato. Realmente no venían por chuche, venían por alimentos o bebidas o lo que cada uno pudiera aportar porque recordar que cada casa y cada año era diferente había años muy productivos y otros años no. Entonces, no es cuestión de si voy a dar más me van a querer más los difuntos y si puedo menos porque oye tengo que mirar que luego después de estos tres días empieza de verdad el invierno y prevalece mi existencia terrenal también. Creo que ahí ha quedado claro la raíz y ¿qué ocurre? Vamos a seguir. ¿Qué ocurría? Bueno, pues en el altar se colocaban pues esos alimentos normalmente fruta fruta cítrica como la manzana se hacían muchas tartaletas tartaletas de manzana con canela se ponían frutas sobre todo cítricas como pueden ser limón las naranjas mandarinas se ponían también manzanas cítricas y por supuesto lo que toca que es frutos secos insisto nueces bellotas avellanas bueno sé que la avellana no viene de Europa mucho cuidado que sé que viene del continente americano ¿vale? pero bueno frutos secos y por supuesto pues se ponían flores tipo lirios crisantemos también plantas sanadoras como la salvia el tomillo algunas limpiadoras como pueden ser el romero oye pues para que estéis bien no solamente estas plantas sanadoras ¿para qué están puestas? para que estéis bien vuestro espíritu esté sano que si os fueseis con una dolencia espero que esto mitigue vuestro dolor si es que todavía queda se ponían luces que existían las velas eran unos artistas haciendo velas normalmente de color blanca la luz primera luz para que se encontraran como una guía que era el papel fundamental de esa noche de la hechicera o hechicero de guiar a esas luces y a contribuir eran unas festividades muy importantes por lo tanto cuando ya llegaba prácticamente ya el atardecer se recogía se quedaba todo en el prado no nos vamos a quedar con algo que no nos pertenece la muerte no nos pertenece nos prevalece la vida y ya nos vamos a hacer pues bueno el banquete todos juntos ¿qué ocurría el día siguiente? el día 2 de noviembre bueno el día de noviembre el día 1 empieza a subir otra vez el velo que separa el mundo espiritual con el mundo terrenal se cierran puertas y ya cerramos ventanas son días de bueno vuelvo a ser muy reivindicativa muy insistente de estar en tranquilidad no se hace absolutamente nada en el campo estamos todos unidos hacemos cánticos hacemos oraciones y bueno hacemos rituales nada malo nada brujo nada que estemos invocando nada raro sino todo lo contrario todo desde la paz la armonía el amor y la conciliación el día 2 es cuando ya se ha vuelto a forjar ese muro que separa un lado del otro vuelve a ser vuelve a ser perdonar días pues insisto de mucho respeto de ir preparando mejor el altar esperando ya que las flores cuando ya perezcan ya se marchiten pues se vuelven a tirar al prado los alimentos como he dicho anteriormente como pueden ser manzanas que pueden ser peras cada uno puede poner la que quiera pues no la vamos a comer obviamente ni tampoco la vamos a a dejar ahí a un lado se tira nuevamente de donde ha nacido a la naturaleza eso es importante vale devolver a la naturaleza lo que nos han dado lo digo pues porque oye hay personas que me dicen que puedo hacer de ritual en estos días pues oye podéis poner perfectamente un altar podéis perfectamente poner un altar con fotos de nuestros seres queridos nuestros seres amados oye que no tenemos pero sabíamos más o menos como se llamaban aunque no lo sepamos el nombre completo pues nada escribir en un papel oye si es papel vegetal o papel cebolla como decimos aquí pues se puede poner ¿no? porque es lo más vamos a decir que es lo más cercano a lo que yo en la actualidad llamaría pergaminos se puede poner perfectísimamente los nombres pondrías eso frutos secos pondrías sobre todo castañas bellotas sí que pondrías los lirios margaritas vale las margaritas son muy fuertes son muy duraderas tienen una fortaleza muy bonita muy grande ya que crecen todas las primaveras solas no hace falta cultivarlas son honestas son muy humildes vale y bueno se puede poner perfectamente vino vino perdonar sidra o inclusive té vale la cultura china también hacen su honor a los difuntos y le colocan vino o o té bueno china coreana vamos a decir asiática vale se puede poner incienso por supuesto cuáles serían los inciensos adecuados pues bueno todo lo que tenga que ver con la naturaleza puede ser pino puede ser de cedro puede ser de naranja bueno todos sobre todo que estén relacionados más bien ya con lo que para nosotros es nuestro otoño para ello su invierno de acuerdo acordaros siempre que igual que las velas que yo la encendería por supuesto de color blanca aunque sé que también en el pasado se encendían de color negra recordar que una vela negra no es para hacer magia negra que es un honor a la parte difunta vale están de luto y que la luz siempre consume la oscuridad son limpiezas son velas de tipo limpiadora pero entiendo de que pueda dar un poco de de prejuicios y ahí sí que no digo romper prejuicios no el respeto ahí sobre la espiritualidad no es lo mismo que hablar si te quieres disfrazar y en honor a una festividad festal o no entonces como acierto fijo pues una vela de color blanca ¿de qué tamaño? pues el tamaño que tú sientas que el que se te apetezca siempre con muchísima seguridad que no quememos absolutamente nada por favor que siempre hago mucho hincapié yo por ejemplo el 31 de octubre sí que me dejo las ventanas un poquito abiertas vale no hace falta abrirlas tal cual de par en par también hay que entender que las ventanas que tenemos en la actualidad no tienen nada que ver con las ventanas de la antigüedad y por obviedad nunca me voy a dejar la puerta de la calle abierta más si yo vivo por ejemplo en un piso oye quien viva en una casa independiente y se lo pueda permitir oye pues se la puede dejar un poco encajadita tampoco le invito que la deje abierta de par en par porque si tenéis animales seguro se os van a meter y lo que no son tan animales y también quieran aprovechar esta oportunidad y meterse por la noche cuidado vale que no hay que tomarse al pie de la letra la cosa que se dice simplemente doy bueno pues puntos de orientación por así decirlo y bueno hasta aquí he llegado con mi día de Samaín día muy brujil recordar que esto no es que estamos haciendo brujería que el gato negro no tiene absolutamente nada que ver aunque a mí me encantan los gatos tengo dos todo hay que decirlo los gatos son animales sagrados de hecho en el antiguo Egipto si tú matabas un gato que sepas que tenías la sentencia de muerte completamente asegurada te mataba curiosamente más si el gato era en concreto de color negro y para romper también un mito antes de despedirme y de concluir por supuesto la calabaza es que si no no estaríamos hablando de Samaín o no estaríamos hablando de Halloween a falta de luz ¿qué hacían? dejaban hueca las calabazas y ¿qué metían dentro? obviamente la pequeña velita con lo cual me aseguraba de que tuviese un farol también se hacían con grandes nabos ¿vale? y ya aprovecho y retomo algo que sí que se me ha quedado ahí en el altar también podemos colocar la calabaza hortaliza y los nabos ¿vale? también se quedaban huecos y por dentro le metían esas velitas iban con ellas pues por todo el camino hasta el banquete y también se dejaba una en el altar de los difuntos bueno no sé qué os ha parecido dejadme por favor como siempre vuestros comentarios como siempre os invito de verdad si os nace darle un like compartir y suscribiros si realmente os gusta ya que así me ayudáis a que se expanda el canal que llegue a más sitios más lugares y podamos crecer y podamos hacer una gran cosa que para mí es muy importante crecer ante la adversidad pero también fusionar la diversidad así que con esta noche especial os doy un brujo buenas noches soñadores nos vemos en el próximo programa gracias